Los pimientos son unas hortalizas muy nutritivas, crudos o cocidos, son unos alimentos ricos en fibra, proteínas, vitaminas A y C, calcio, potasio y es muy bajo en calorías por lo que resulta una gran opción para llevar una buena alimentación. Contienen gran cantidad de vitamina C, especialmente los de color rojo, situando a esta verdura incluso por encima de ciertos cítricos como naranjas o frutillas. Es un importante antioxidante por sus altos contenidos de betacaroteno como lo es la capsatina y las vitaminas B2 y E, por lo tanto previene enfermedades degenerativas y crónicas. También protege a las células de la contaminación y el envejecimiento precoz. Ayudan al buen funcionamiento del sistema inmunológico a través de la generación de glóbulos rojos y blancos, la formación de anticuerpos y un buen funcionamiento del intestino y del sistema digestivo. Son perfectos para las dietas de control de peso por su bajo aporte de calorías y su aporte variado de minerales y vitaminas. Ayuda al sistema nervioso por su aporte de vitamina C y B6, la cual es vital para el sistema nervioso central y toda la parte cerebral. También el potasio resulta ideal para el sistema nervioso en general y la actividad muscular. El pimiento es apropiado a consumirlo durante el embarazo y en el periodo de lactancia para reforzar el crecimiento mental de los niños, además de fortalecer huesos y dientes. Los pimientos rojos tienen además una gran cantidad de licopeno, que es un caroteno con propiedades anticancerígenas. El betacaroteno también ayuda a prevenir enfermedades cardíacas, hemorragias cerebrales y cataratas. Los carotenos al incorporarse al organismo se transforman inmediatamente en vitamina A, que es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Tienen la propiedad de estimular las secreciones gástricas, la función vesicular y favorecer notablemente el tránsito intestinal. Existen otros beneficios de los pimientos en los que encontramos que controlan los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Tienen un efecto analgésico, por lo que ayuda a combatir algunos dolores ligeros, como el de las articulaciones, por lo que se recomienda para personas que sufren artritis. Contribuyen a la buena absorción del hierro, por lo que son buenos para prevenir problemas de desnutrición o anemia, y se recomiendan consumirlos durante la menstruación, pues sus vitaminas ayudan a reducir algunos síntomas, como los cólicos.